Bienvenidas y bienvenidos. Cuando vamos a la cocina, hay un lugar que consciente o inconscientemente nos encanta visitar. El refri. Y aunque este grandulón se vea difícil, no es tan complicado de limpiar. Esto es el Instituto Cloralex. Ya decidimos limpiar el refri. El primer paso es desconectarlo. Esto es para ahorrar energía, pero también para evitar accidentes. Un buen tip es limpiar tu refri cuando esté más desocupado o antes de ir a hacer la despensa. Ahora sí, lo primero que hacemos es retirar los cajones. ¿Ya vieron cómo está de mugroso? Sí, da pena. Para limpiar a este gigantón solo necesitamos cuatro cosas. Fibra o esponja multiusos, papel secante, trapo húmedo, vasija y por supuesto, clorales de Thermax. Que es cloro en gel más detergente. Desinfecta y tiene un aroma delicioso. Ahora vamos a tomar el cajón y lo que vamos a hacer es aplicar directo en la esponja un chorrito de clorales de Thermax. Ahí va. Ahora sí, a tallar. Tallamos duro, duro, duro. Y obviamente todas las esquiritas, porque si no de nada sirve si limpiamos, pero no limpiamos todo. Ahora sí vamos a enjuagar. Para eso necesitamos nuestra vasija. Lo que vamos a hacer es ahorrar agua. Y después de que ya quedó enjuagadito, lo vamos a sacar. Salud. Para eso necesitamos el ruto secante. Absorbente y el etcétera. Real el etcétera de Thermax tiene un aroma súper rico. Y aunque de flojera, hay que limpiar cada parte del refri. Esto como cajones, repisas, cualquier otra portita que pueda tener. Digo, ya si están en la tarea de limpiar, que no se les escape nada, la verdad. No olviden limpiar de adentro hacia afuera. Ya que está todo limpio y perfecto, vamos a empezar a acomodar hasta que el refri se vea bien bonito y nos den ganas de cocinar. Listo. Para que tu refri siempre huela bien, guarda tus alimentos en envases cerrados o cubiertos con papel aluminio. Además, puedes poner un puñito de bicarbonato de sodio en alguna vasijita en una esquina del refri. Eso absorberá los malos olores. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya servido mucho. Recuerden que para más tips pueden entrar a www.cloralex.com.mx y aprendamos juntas y juntos. ¡Suscríbete al canal!